Se nos presentó el fin de semana anterior, hay una persona que en extrañas circunstancias o por lo menos que no están esclarecidas, pierde la vida. Él es atendido en el hospital de Maní, posteriormente en el centro de salud y posteriormente traslado aquí al hospital regional de Orinoquía y en las horas de la madrugada fallece. La información que se tiene recolectada es que él, una persona lo vio hablando con un sujeto que estaba en una motocicleta y esta misma persona al regresar a los 20 minutos por la misma zona, ya observa a esta persona pidiendo ayuda allí en el suelo. Llegan las patrullas, lo trasladan al centro de salud y posteriormente, como lo mencioné, al hospital regional de Orinoquía donde falleció. No sabemos las circunstancias, estamos adelantando toda la recolección de elementos materiales, probatorios, entrevistas, cámaras de video, circuitos cerrados de televisión y pues esta es una oportunidad para aprovechar y pedirle a la comunidad de Maní que si observaron alguna o pueden identificar a la persona que posiblemente sería el agresor que inmediatamente le informen a la línea 123 de la policía o se acerquen a la estación de Maní en donde pueden preguntar por funcionarios de la SIJIN para aportar información que conduzca a resolver este caso. ¿Qué información se ha podido recopilar de la víctima si tenía problemas con alguna persona o algún asunto que generara pues esta riña y que acabaran, diera lugar para que acabaran con su vida? No, no tenemos una información por parte de la familia que nos indique de que él tenía enemigos o digamos existiera alguna amenaza o tuviera recientemente algún problema. Sabemos que esa persona había estado compartiendo en un establecimiento público y en este momento dentro de ese proceso investigativo estamos determinando quiénes fueron sus acompañantes horas antes de que se presentara el hecho para establecer si allí en ese escenario se presentó alguna discusión y posteriormente se presentó la muerte.